¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, güey, y ahora qué hago? ¡Ay, creo que tenía que esperarme! ¡Corre, corre, corre, corre! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y estamos aquí terminando esto de Rayman Origins, muchachos. Esto es el último mundo, este es el último tesorito, muchachos, que vamos a perseguir. Este cofrecito se está pasando de lanza, muchachos, este es fácil. El intento número 30, si quieres, básicamente, muchachos. Lo intenté, lo intenté irme relax, me intenté hacer todo, pero como que no, no, muchachos, no, nada más no. ¡No! ¿Cómo crees? Les digo que no se puede. Y ahí se acaba, ahí se acaba, demonios, muchachos. Intento número 31, a ver si en este funciona, es muy preciso, muchachos. Este ya rosa en lo doloroso, muchachos. Bueno, no en lo doloroso, pero, o sea, es muy complicado, muchachos. Tienes que ser preciso, muchachos, tienes que mover y saltar al momento en el que te lo diga y con la velocidad con la que te diga, cofrecito, básicamente, muchachos. Hay veces que este... ¡Mira, mira, 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 mira! Esa manita azul, ¿qué onda? ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? Intento 2472, muchachos. Seguimos en pie. Ya nos dio, ya nos hizo de noche, muchachos. Ya estamos aquí todos muertos, cansados. Y aún así falta jugar el resto del nivel, muchachos. Imagínense cómo está, está onda. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, maldito! Ahí está, muchachos, demonios. No les viento, esta fue como, no sé, 30 veces lo tuve que hacer. Es que tienes que prender íntegramente cada paso del maldito cofrecito, muchachos. Y esto está lamentable. Pero bueno, conseguimos el décimo, el décimo rubí diente a la vez, muchachos. Así es que yo creo que vamos al arbolillo para que vean qué trance. Ya tenemos el último. ¡Órale! ¡Órale, muchacho! Ya está. Ya trae los dientes. ¡Ay, güey! Espérame, déjame ver a dónde voy porque no he acabado el juego. La gira de los no tan muertos te espera. Trae nuevos dientes de calabrete al demonio. Después déjame primero acabar el maldito juego. Y después ahí te mando a alguien para que termine de ayudarte. Porque la verdad se estás pasando mucho, mucho de lanza. Así es que, muchachos, esto es el principio del final nada más. La revelación de las máquinas. Vamos a ver cómo nos va porque esto, según yo, es lo último. Ya no hay nada más. Ahí se alcanza a ver algo, pero no sé si realmente habrá otro nivelillo ahí. Pero vamos a ver, vamos a ver, muchachos. A mal paso, darle prisa. Esto es la revelación de las máquinas. Y esto es el principio del final, muchachos. ¿Ya vieron cómo se puso? Si así se puso este tesorito, muchachos. Ya me imagino lo que falta. ¿Y ahí cómo le hago? Ey, ey. ¿Cómo le hago ahí? Porque tengo que apretarle ahí, ¿no? A ver, vamos a ver de este lado. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Tú qué eres? ¿Cómo estás? ¿Tú eres el dueño del sombrerito ese que hay ahí? ¿Qué estás haciendo? Me confundes, muchacho. Ok. Mr. D se llama, según esto. No. No hagas eso. No hagas eso, güey. ¿Por qué? Oh, demonios. Eso dolió. Eso dolió. Oh. ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué? ¿Corro? ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, güey! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay! Creo que tenía que esperarme. ¡Corre, corre, corre, corre! Mira el arma. ¡Oh, shit! No vi arriba a los madrazos. Entonces tengo que esperar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Pongan algo! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Volví a ser la misma estupidez! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, shitballs! ¿Cómo hago eso? ¡Oh, mi Dios! ¡Es que me pongo nervioso, muchachos! ¡Me pongo nervioso! ¡Ahí está! ¡Ahí está el golpe! ¡Ahí está el golpe! ¡Ahí está el primero! ¡Venga! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y ¡Oh! ¡Pasamos apenas! ¡Ahí viene esa chingadera! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡No todo el tiempo era correr! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Puérate, puérate, puérate! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Shitballs! ¿Y cómo pretenden que yo... ¡Ah! ¡La madre! Yo empecé a correr, empecé a correr, muchachos. Me ganó ahí el miedo. Me ganó todo esto. No hay problema. Ya vimos cómo más o menos se trata esta onda. Ahí estamos, ahí estamos. Solamente como que me empezaron a probar así como ¡Corre, hijo de tu madre! Porque aquí te carga el payaso. Te carga... Es como las plantitas, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! Ok. Ahí está. ¡Puérate, puérate, puérate! ¡No te eches para atrás, güey! ¡Puérate! ¡Sí, cómo! ¡Ay, güey! ¡Mira, por acá! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¡Déjese venir ahora sí, demonios! Te tengo... Te estoy leyendo tus movimientos, demonios. Aquí saltas. Acá dio como que un chichón... O sea, tengo que correr. Vamos a correr así ya. ¡Aaah! ¡Shitballs! ¡No! ¡No! No era así, muchachos. No era así. Ya está, ya está. Bueno, nos salvamos, nos salvamos. Tenemos que darle ahí el chichón. ¡YES! ¡YES, Motherfucker! ¡Ay, ay, 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 ay! No te hemos... No, 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 me agarró. ¡Ay! ¡Uy! Nos salvamos, pero de pura calabation, muchachos. ¿Va a ser exactamente lo mismo que la plantita? ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, no, no, no! ¡Me agarró! ¡Oh! 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 ¡Shitballs! ¡Oh! ¡Oh! Creo que tenía que ser por atrás, ¿no? ¡Oh! Mejor corro. ¡No! ¡Hijo de tu madre! Sí, sí, sí. Lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. Lo dije que uno que me acordé... ¡Ahí está! ¡Destrozado! Mejor yo caigo aquí tranquilo, tranquilo. ¡Oh! ¡My! ¡God! ¡Oh! No me digas que tengo que... ¡Ah, no! Yo dije, ya bailo, ya bailo. ¿Te puedo pegarles? ¡Ah, sí! Me hubieran avisado antes. ¡Uy! ¡Vete, vete, vete! ¡Órale! ¡Hemorroide! ¡No! ¡Me mató! ¡Eso! ¡Cómo no! ¡Demonios! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Vámonos! ¡A volarse! ¡Ah! ¡Perro! ¡Me salió! ¡Me salió por detrás, muchachos! Dijo, aquí no me vas a ganar, papi. Aquí no me vas a ganar, dijo ese güey. Aguado, aguado. ¡Mueran, perros! Oye, ¿por qué son pescados? ¿Pescados voladores acaso? ¡Ay, güey! Esas no me las sabía. Muchachos, estamos haciendo básicamente una versión metálica, una versión locochoide de... de todos los jefes que... ¡Ay, shit! ¡Ahí está! A los que nos surtimos hace... hace un capítulo, muchachos. ¡Cuatro de cuatro! ¡Oh, shit! Aguanta, aguanta. Voy, 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 voy. Eso. ¡Llévame! ¡Llévame con tu líder, cochinada! Ah, voy para allá. Ok, gracias. Muchas gracias. Ok. Aquí, entonces, ya nos fregamos a la plantita electrónica, después al pajarillo electrónico, después, ¿quién nos falta? El dragón y el gordito, de gordiú, ¿no? ¡Oh, fuimos a dar la vuelta! ¡Ah, ya, ya entiendo! Ya entiendo este canal, va a decir como... ¡Ah, ya regresaste! Pues ahora párate de este lado, muchacho. ¡Ja, ja, ja, ja! Mr. D dice, espérame, espérame. Ahora... ¡Oh, demonios! ¡Regresaste! Entonces, ese güey estuvo siempre detrás de todo esto. ¿Esto es una especie de alien, algo así? Ok, ok. ¿Qué me tienes que decir, muchacho? Aquí no quiero... ¡Ah! Está sintiendo el ritmo. Ok, perfecto. Esto va a ser una prueba de baile, ¿verdad? Venga. ¡Eh, eh, eh! Yo tengo el ritmo. El ritmo está dentro de mí. ¡Venga! Ponte una salsa y aquí te desmadro, mijo. ¡Eso! ¡Ah! Está sacando sus mejores pasos, muchachos. Siento que me va a acomodar del otro lado. Sí, a Weeps. A Weeps. Así como... Todo bien, todo tranquilo. Siente el ritmo. No hay problema. Quédate nada más aquí, muchacho. Y ahorita vemos qué tranza, porque te faltan otro un par de jefecillos ahí. ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Hecho, hecho, hecho, hecho! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bailando. Bailando sin parar. No entiendo quién es ese güey, por cierto. Estoy bailando con un desconocido extraño, muchachos. No sé quién rayos es, pero ahí está, miren. Nos estamos rifando como los grandes. Eso, lo hicimos bien. Lo hicimos bien. ¡Shit! ¿Se voló? ¿Se peló el hijo de su madre? Me distrajo, muchachos. Ey, él sabe perfectamente que estoy loco por el ritmo, muchachos. Se pasó. ¡Ven aquí, perrín! ¡Ven aquí! ¡Ah, no! Esto, esto, muchachos, es una... Simplemente... Es un... ¡Uy, güey! ¡Uy! Es un tesorito, pero sin tesorito, muchachos. ¡Ah, no seas cabrón! ¡No seas cabrón! Simplemente tenía que seguir corriendo. Lo había hecho muy bien hasta el momento, demonios. Les digo que de repente se me alborota el desmadre. Pero es que dénse cuenta que es complicado. ¡Wow! ¡Claro que sí, claro que sí! Ahí voy. Ahí está por abajo. ¿Vieron esa? Demonios, me aventé como un... ¡Uy! ¡Ay! ¡Gárrate! ¡Yuu! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rebota ese grano y vámonos! ¡Sigue corriendo sin detenerte, muchachos! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Mafanaca! ¡Oh, vámonos, vámonos! ¡Eso, sigue corriendo sin detenerte! ¡Oh, oh! ¡Y así es, así es, así es! ¡Y así es, así es! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Se está cayendo su mundo de mentiras, muchachos. Su mundo de mentiras se está viniendo abajo. ¿Este güey andaba detrás de todo? No comprende, no comprende. ¡Ay, ay, ay! Ya vi por qué. Ya vi cómo tenía que hacerle. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ya va, ya va! ¡Sí llega, sí llega! ¡Oh, oh, oh! ¿Vieron esa, demonios? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Ahora resulta que el maldito cofrecito es el que nos entrenó para el final, para estar aquí. ¡Oh, resulta este carnal! Si andaba friegue y friegue y friegue y friegue y friegue y friegue y ahora resulta que es Dios, que es el Dios del entrenamiento, el maldito cofrecito, muchachos. No se pasen, pero de lanza, ¿eh? No se pasen de lanza. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ya vi para qué era esa madre! ¡Ahí voy, ahí voy! Agárrate, suéltate eso, ching, eso, madre, corre, corre, corre. Bueno, llegamos. ¡Ven acá, perro! ¡Oh! ¡Ah! Mosquiro. Ah, ese güey, ¿qué onda? Se aventó al vacío, se acabó el juego, muchachos. Aquí terminó su reino. Híjoles, no, no era tan fácil, ¿verdad? No era tan fácil. ¿Tú por qué tienes ayudantes, perro? ¡Ey! Están groseros. Uno está tratando de hacer su trabajo bien y honesto. Y ustedes empiezan de groserotes. ¡Viro! Ven aquí, muchachos. Eso es todo. ¿Vieron con qué pincha actitud llegó? ¡Chinga! Más como Viro, muchachos. Más como Viros. Ven aquí. ¡Órale, perros! ¡Órale, perros! Al demonio todos, al demonio todos. ¡Ay, qué pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¿A qué hora me pego? ¿Por qué? ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! Ahora sí no me enteré, ¿eh? ¿Quién? ¡Ah! Fueron esas malditas bolitas castrosas. ¡Órale, chinga! ¡Órale, perros! Vértebra, vértebra, vértebra. Sáquese. ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios, muchachos! ¡Denme, corazóncito! Lo necesito. Lo necesito conmigo. ¡Ahí! Aquí es donde me tenía que surtir de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios por poquito lo lograba! ¡Corazoncito, ven aquí! ¡Echo, hecho, hecho! Te he recuperado, muchachos. Te he recuperado. ¡Uy, güey, ay, güey, ay, güey! ¡Demonios! Esto está complicado, muchachos. ¡Oh, perfecto! ¡Ah, shitballs! Tengo que seguir la misma onda. ¡Ahí, demonios, demonios! Pero al menos tengo un poquito... ¡Ay, güey! Me espantó. Tengo que tener un poquito más de habilidad con Viral Mosquero. ¡Eso, eso! Les dije, muchachos, les dije... No fue mentira, muchachos. ¿A poco no? ¿A poco, ño? ¡Ustedes vieron mi habilidad! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Jejejeje! Ya vi cómo era, muchachos. Ya vi cómo era. Nada más que fue un error de novato. ¡Error de novato, muchachos! Pero aquí estamos. No volvemos a cometer ese maldito error. Nada. Nada, muchachos. ¡Ay, no, no, no! ¡Suficiente, suficiente! ¡Ay! ¡Pasamos por una rendija, muchachos! ¡Pasamos por un pedacito ahí de... ¡No, no, no, man! Necesitamos un premio. Aquí a Viral Mosquero, muchachos. ¿Cómo nos vamos a...? ¡Oh, agarra todo, agarra todo! ¡Vámonos! ¡Venga, espérate! Deja que salga algo, deja que salga algo. ¡Ahí está! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eso! Agarramos muchas cosas. Es que hay que aprovechar, hay que aprovechar. ¡Papapripipip! ¡Eso, eso! Porque si no, muchachos, a esto lo vamos a sacar mal, ¿eh? Lo vamos a sacar malito. ¡Ah! ¡Pero por... ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! Lo siento. Ya nos alcanza para un chingado... Una chingada bolita rosa. ¡Qué pena, qué pena! ya nos vamos a medir a chingadaso todavía no, todavía va a estar detrás de tus achichincles de tus secuaces mira, lo están controlados chiquense, chiquense, chiquense bobos, bobos ahí voy, ahí voy pete, 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 tampoco, tampoco es así oh shit, ¿por qué? malditas chingaderitas, son castrosas, eh ahí está, ahí está mi viejo amigo, corazoncito déjenme agarrarlo demonio, no agarré nada, no pete, pete agarré, 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 agarré oh shit, oh, por qué demonios, es que ando pero fino, un chato fino fination, vámonos ¿qué destruimos? ¿qué destruimos? es, nada, nada ¿qué nos van a estar destruyendo? destruyendo, digo demonios, ahí está, aguado aguado, creo que ahí está bien, está bien esa, esa vámonos, rápido, rápido, que vienen todos yuhuu ¿qué dijiste? ya me lo chingué, no muchachos, y aquí tenemos experiencia tenemos expertise en estas ondas ay, 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 ay ahí sí casi lloro, ahí sí casi lloro la verdad, discúlpenme un poquito es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí nada ¿qué dijiste? ¿qué dijiste papi? ven aquí, dame uno dame uno ya lo tenemos, ya lo tenemos muchachos ya los tenemos en la mira ah, chingado jaja, estuvo horrible esto ah, venga, venga, ahí está, ahí está ya se fue, ya se fue peligro, danger, dice ahí muchachos es que hacia el final esto ya se está vislumbrando mira nada más oh, rayos, ¿qué hiciste? oh, oh creo que eso no se tenía que tocar muchachos no me digas que es algo malo ojalá sea algo bueno y estemos todos bien oh, oh boom, chakalaka díganme por favor que vi el mosquero está bien no, todos caemos ese güey nunca lo conocimos muchachos pero bueno, ahí estamos oh ok regresamos a donde estábamos a tirar la hueva como no, demonios todo esto fue para tirar mole muchachos para estirar un poquito las piernas de estarle dando tanto a la descansación muchachos ¿ya vieron? tal cual ¿se habrá enojado la viejita también? una, sí, lo acabamos 250 morlacos ¿nos alcanza para dos acaso? meh, ni más, ni más paloma muchachos solo uno, solo uno pero con eso es suficiente con eso tengo muchachos con eso yo me siento bien me siento tranquilo lo pasamos, lo logramos creo no sé qué sigue ay, güey continúa ok, yo pensé que ya o morí yo creo que morí muchachos lo más seguro es que fallecí muchachos ¿no? no pudo haber sido el final ese de que te quedas ahí acostadito como si nada hubiese pasado fue una historia trágica de esto podrían sacar un creepypasta diciendo ¿sabes qué? este Ryman falleció ahí todos fallecieron murieron asquerosamente este en pedacitos un video digno del canal de Dross muchachos pues ahí está conseguimos este juego muchachos me puso muy nervioso me puso muy molesto que se definiera el malo maloso corriendo como loco los otros dos robots ¿qué onda? ¿eh? los otros dos me faltaron un gordito y un dragón ¿qué tranza? ¿eh? parece que que tenías ya hueva ¿no? pero bueno ahí está ni modo ya lo que vamos muchachos ya hicimos lo que se tenía que hacer y ahí vamos a ver y ahí que se quede ya veremos si tenemos otra otra versión de Ryman porque hay otro que es el Legends que salió como dos o tres años después de este muchachos pero bueno por lo tanto aquí dejamos toda esta onda muchachos lo hemos conseguido lo hemos acabado un juego bastante entretenido de esos que tienes que jugar unas cuantas cientos de veces para dejarlo bonito para dejarlo ahí este platinado muchachos pero bueno vamos a calificar este juego como un 8 8 de 10 muchachos estuvo entretenido estuvo bien estuvo estuvo fue un buen reto fue un buen challenge aquí muchachos pero la historia de Ryman aún no terminaba hacía falta pegarle una visita a una tierra de muerte y desolación llena de retos estúpidamente difíciles que había que superar en algunos casos debía hacer miles de intentos antes de poder siquiera seguir avanzando superamos toda clase de retos fuego espinas abuelitas zombies y muchas otras cosas y todo para rescatar a una última persona que necesitaba de nuestra ayuda mira nada más que habilidad y cuando pensábamos que se había acabado todo muchachos entramos al infierno recordamos regresar en el en el arbolito ese donde dejamos los dientecillos muchachos y creo 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 que esto se va a poner feo hola buenas uy we ay 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 como le hago como le hago ooooh manitas ay ay aguado 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 ay ay muchachos me metí aquí nada más a ver que tranza y resulta que me van a madrear por alguna extraña raza no me aguanté con los grandes no 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 mi no no oh shit y ahora que hago no se que hacer ay 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 aquí hay algo más muchachos tengo que golpear algo seguramente en la cabeza o algo así yo yo uy 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 no espérate 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 eso eso no creo que ya si demonios ahora el problema saben cuáles muchachos que según yo ya le había dado este clausura y resulta que aquí seguimos con esta banda muchacha que rayos ven aquí está ay no ay ahí había ahí salió no 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 por ahí sale una roncha no por ahí sale una roncha no sé ni por qué estoy aquí la verdad no sé si de aquí esta es la última si sigo jugando no tengo la menor idea pero ya lo estamos haciendo no mientras mientras aprovechando el poquito tiempo que aquí nos quedó ya vi sale una una roncha mucho pero por muy poco tiempo no sé qué demonios miren ahorita vemos cuando salta cuando ahí me anda malabareando el desmadre se escucha cómo se infla una de ellas no creo que esa no creo que esa no fue unos intentos más y ya porque también ya le dimos clausura está mal ya también sería una necesidad de estar aquí unos a unos a unos a unos a unos aguado guado 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 ahí está ya vieron sale por cinco segundos no más qué rayos voy a lanzarme a este lado ver qué y sale y sale y sale sale no es que sale por nada sale por nada qué rayos qué rayos a unos a unos a unos venga tengo que aprenderme el chingado movimiento para caer antes de la ampolla mucho hijo de su madera de este lado la cámara ya está ya está ya está aprendido creo creo es a unos pinche cochinado está yo creo que vine a interrumpirla porque se dan cuentas en cabrón un chingo saca mucho de pedo muchas básicamente soy un maldito esté eso eso le digo ahora para los ojos a 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 los ojos purojo purojo eso creo que le saque como 25 hits ahí muchachos vamos 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 eso se los dije muchachos se los dije eso eso ya le quedan poquitos ojitos 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 ayer ojo no 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 me mates no me mandó otro intentito otro intento y solamente por la maldita curiosidad de que sigue de qué demonios siguen muchachos no sé y me da mucha curiosidad es lo que les digo por eso lo estoy intentando aquí verdad eso muchas 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 dios ojitos adiós ojitos venga venga eso eso ahí pasamos después qué pasa después ahí oh no oh 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 y por poquito ay 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 no 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 seas cabrón vamos ya vi más o menos que tranza eh ya y más o menos que tranza tengo mucho miedo muchachos hoy tengo que bajar después salto eso me engaño me engaño quiero saber la verdad quiero saber qué pasa en este lugar y eso me pone muy competitivo y no seas cabrón ya la castilla la casta de hoy ah es decir que dijiste maldita sea el último ahora sí la última cuéntela póngale es mi última ficha es mi última ficha a menos que la caiga aquí horrible no si la cago aquí horrible esa no vale eso eso es que está ya el agua hasta con los ojos cerrados eso aquí el problema es lo que sigue es que fíjense que lo que pasa con este juego lo que tiene un chingo muchachos es que es prueba y error prueba y error y eso es a la vez no está tan chido muchachos no está tan cool hoy no me engaño estamos estamos estaba a hacer eso hoy hoy ahí me va a tirar a maldita maldita cosa esa no porque hay va ahí va ahora sí dije que era mi última ficha mentí muchachos mentí así que solamente tengo que lograr esto es poquito es rápido es bonito malditas este con estas cosas ampollitas se le caen en chinga es que de tener un buen skin care muchachos de voladas se le van las ampollas aquí le sale la ampolla no hay way no pues ya me estoy yendo ah sí bolsa hoy hoy me queda aquí que guardando a esta ojitos ojitos pispiretos ándele es que se me va ahí muchachos aquí ya ven ya ven que ya lo hice normal ya dominó este está esta parte del juego pero después la segunda ampolla sea básicamente no la vea muchachos saben es lo que me saca de onda eso aquí va a jugar con su brazalete de nuevo aquí la hago y después ahora sí me lanzo por la ándele y ándele de amor y explotar ahí del granillo y toda la onda vámonos vámonos ah sí eso sí que era una pesadilla gracias dice esta era la última ninfa muchachos se los dije se los dije nos hacía falta más y otros créditos como demonios no y ando volando por acá y ahí está muchachos ahora sí este fue por así decirlo el verdadero final muchachos ahí destruyendo todo sabía que faltaba alguna cosita más muchachos pero ahí está ahí está muchachos reiteramos nuestro nuestra calificación muchachos dijimos 8 de 10 estuvo muy bien muy buen reto el juego ahí ahí es no no me gusta eso que no no mencioné hace ratito no me gusta que él él se trate tanto de prueba y error muchachos eso significa que tú que tu habilidad y tú si o sea tú todo lo que tenga que ver con tu con tu poder ahí de juego muchachos va a valer madre porque la primera vez que juegues te vas a morir o sea nadie lo va a poder hacer en una primera instancia tienes que entrenar mucho y mucho y mucho pero ahí está salvamos a todas las chico elonas que se pudieron salvamos el mundo al principio el final había dicho como pero este este monstruito me gustó más de jefe final muchas pero ya está lo conseguimos muchachos reiteró que se suscriban que le den un like si yo todo bonito muchachos en lo que yo destruyo esta onda y nos veremos mañanita ahora sí con otro videito y estrenando serie después unos días después y yo soy chat cuídense mucho gracias por ver gracias por apoyar el canalito nos vemos bye lo hicimos perfecto